Se habla de un nuevo trasvase, 20 hectómetros al segura procedentes del Tajo. Nos parece una irresponsabilidad aprobar un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos, dejando a la cuenca cedente tiritando a nivel de agua y teniendo en cuenta sobre todo que la cuenca receptora está muchísimo mejor en cuanto a capacidad que la cuenca cedente. Hasta el momento el volumen de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía, que según el último informe oficial alberga 434 hectómetros cúbicos, por lo que están al 17,5% de su capacidad. Datos que contrastan con el volumen de la cuenca del Segura, cuyos pantanos están al 40%, incluso el pantano de Alarcón está a poco más del 50%. Estamos estudiando otras opciones desde el punto de vista medioambiental para poder recurrir este nuevo trasvase si se llega a producir. A todo esto se suma, según el gobierno regional, la falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. Porque no sabemos cuándo se trasvasa, no sabemos qué cantidad de agua está ya trasvasada y desde luego no sabemos si esos datos son los reales o no son los reales. Una situación que también ha sido valorada por los diferentes grupos políticos de la región. ¿Saben cuánto baja el presupuesto en obras hidráulicas de la Junta para el año 2016 respecto al 2015 de Cospedal? Un 17,7%. Casi un 20% menos de dinero de la Junta en obras para aprovechar el agua. De agua, yo les puedo decir una cosa. Además, yo como alcaldesa, que también soy alcaldesa de un municipio, lo he sufrido. Pero paralizaron todas las obras de depuración de agua que había en Castilla-La Mancha. Prácticamente todas las obras. La consejera lamenta que Castilla-La Mancha no esté en la Comisión de Explotación desde febrero de 2015. Una herramienta, según la consejera, que podría defender aún más la situación hidrológica de la región. ¡Gracias por ver el video!